A veces no duermo, pido tu luz, a veces la noche es tanto como tú Cierro mis ojos y quiero morir, pensando en las veces que te he hecho sufrir A veces tu alma es tan inmensa, yo tan torbe con el corazón Perdóname, háblame, espérame Solo en tus ojos veo el porqué, solo en tus brazos quiero amanecer Cuando acaben mis días caiga el telón, solo a tu lado vencer el temor Me falta tanto de poesía para explicarle al mundo de tu luz Ilumíname, háblame, espérame Espérame, volveré sobre el mar, caminaré Que no habrá un final a nuestra historia Yo solo encuentro fuerzas en tu memoria Espérame, por nuestro amor yo viviré Que aunque la noche vuelva al alba entera Mi alma seguirá la luz de tu estrella Luna sobre el mar Espérame A veces me pierdo, llego y veloz La vida me escapa, se me escapa el sol Duermo en tu pecho, me vuelvo a creer La aurora en tu vientre me hace renacer Tú eres todo un universo al que nunca entero voy a conocer Enseñame, háblame, espérame A veces no duermo viendo tu luz A veces la noche es algo que haces tú Solo cierro mi sol Rezo por mí Pensando en los días que te he hecho sufrir A veces tu alma es tan inmensa Yo tanto doble con el corazón Perdóname, háblame, espérame Volveré sobre el mar, caminaré Que no habrá un final a nuestra historia Yo solo encuentro fuerza de tu memoria Espérame Por nuestro amor yo viviré Y al otro lado de esa inmensa esfera Estás mirando a la misma luna llena Luna sobre el mar Espérame, espérame Espérame Por nuestro amor yo viviré Que aunque la noche vuelva al alba entera Mi alma seguirá la luz de tu estrella ¿Ahora te empiezan en suerte? A veces no des sumpisses Tú tienes que te empiezan en suerte? ¿Ahora te empiezan en suerte? ¡Si te empiezan en suerte! ¿Ahora te empiezan en suerte? Gracias.